Resulta que yo llegué cuando San Justo ya estaba compitiendo con Rafaela, Esperanza y Santa Fe. Y ahí llegué yo. Y bueno, después hubo un inconveniente en donde lamentablemente participé porque colocarme a mí dentro del equipo implicaba sacar uno de Colón de San Justo. Y bueno, hubo el problema, Colón retiró a sus jugadores y nos tocó a nosotros jugar una semifinal solamente San Justino. Y para nosotros, que no arrugábamos para nada y para nadie, ni como club, ni como equipo, no fue óbvio para que jugáramos contra Chañar Ladeado, que era el equipo del sur de la provincia, que era la semifinal. ¿Y qué recordás de esa fecha, de ese día que se consagraron campeones? Lo que me impresionó, porque hay cosas que uno no las recuerda así, o no las tiene en su mente, como decir, a mí me va a tocar pasar esto, no, no sabíamos. Y nos tocó ir a Reconquista, jugar en la cancha de adelante, adelante así se llamaba el club, a jugar la final. Ya Colón se había reincorporado y jugábamos todos, incluido yo que había sido suplente hasta ahí. Bueno, ganamos 2 a 1, pero lo más impresionante fue, cosa que no sé si a todos los jugadores le pasa, a los jugadores de nuestro nivel, supongo que a los profesionales de alguna vez tuvieron miles y miles de personas. Pero cuando veníamos en la noche esa del 26 de agosto, veníamos rumbo a San Justo, nos encontramos que en Crespo había autos a la orilla de la ruta, y nosotros veníamos en el ómnibus. Los autos estaban ahí, empezaron los autos, nosotros seguimos, seguimos, y de pronto veíamos que detrás nuestro venían autos, y más autos, y más autos, y más autos. Y llegamos aquí a la plaza, y en la plaza estaba todo San Justo, es decir, recibiéndonos. Y nosotros no teníamos ni idea de que habíamos producido tal efervescencia. Y sí recuerdo a mi amigo que falleció estos tiempos, al gringo Sonsoñi, él narraba todas las cosas, y al otro día me preguntaba cosas, y bueno, todo eso, y nosotros lo escribimos, y por ahí tenemos unos cuadernillos que ustedes pueden llevarse, y el gringo cuenta, digamos, toda esa historia de cómo fue el día que San Justo no pudo, el color no pudo jugar, y bueno, es impresionante cómo él la narra, cómo él la revive, y a mí que soy, yo mismo me digo que soy muy querendón de las cosas, me pasó que fue impresionante, impresionante el recibimiento y la alegría de San Justo por ese triunfo, y supongo que en San Justo debe haber mucha gente que lo recuerda, porque fue una cosa inconmensurable, porque fue tremenda la cantidad de gente, estaba todo San Justo en la plaza, y la caravana de autos que vinieron detrás nuestro de 50 kilómetros de acá, fue muy impresionante.